La viña del Señor Es la casa de Israel La viña del Señor Es la casa de Israel Señor, tú trajiste de Egipto un afín Corrojaste de aquí a los paganos y la plantaste Ella extendió sus armientos hasta el mar Y sus brotes llegaban hasta el río La viña del Señor Es la casa de Israel Señor, ¿por qué has derribado su soca? Temoro que puedan saquear tu fin y a los que pasan Pisotearle los animales salvajes Y las bestias del campo destrozarlan La viña del Señor Es la casa de Israel Señor, Dios de los ejércitos Vuelve tus ojos Mira tu viña y visítala Protégela, sepa plantará por tu mano El renuevo que tú mismo cultivaste La viña del Señor La viña del Señor Es la casa de Israel Ya no nos alejaremos de ti Conservamos la vida Y alabaremos tu poder Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos Miércitos, Señor, Dios de los ejércitos Mieranos con bondada Y estaremos asados La viña del Señor Es la casa de Israel La viña del Señor La viña del Señor La viña del Señor La viña del Señor Subtitulado